La Fuente de la Másischia La Fuente de la Másischia ¿Se acuerdan? La Fuente de la Másischia Dijo su... Se le puso una de las motos de estos delincuentes que andan dando vuelta en la calle se puso al lado, le hicieron una suerte de encerrada, le pegaron un piedrazo que entró por el vidrio lastimó a la inspectora que estaba adentro y este y bueno, lastimó con los vidrios gracias a Dios no fue con la piedra pero esto va a pasar en cualquier momento, va a ser peor y quiero ver quién se va a hacer responsable de mi personal en la calle, porque acá todo el mundo se lava las manos y mi personal es el que se banca todas las cosas en la calle, los delincuentes que andan en la calle todo el mundo se queja pero nadie hace nada no nos dejan correrlo, no nos dejan que los agarre estoy pidiendo los allanamientos en las casas para sacarle las motos, no tengo los allanamientos entonces bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora yo tengo anoche apedrearon mi casa, hoy nos encontramos con esta agresión, en la calle están las agresiones constantemente, tenemos 10, 12 motos dando vuelta de delincuentes con motos robadas y nadie las saca de la calle a trabajar, yo lo único que puedo hacer es infracciones de tránsito no puedo hacer otra cosa, las motos robadas se tiene que dedicar la policía gracias gracias gracias